Música Cuando se adquiere una vivienda de segunda mano y la vivienda no se encuentra, el comprador se da cuenta de que la vivienda no se encuentra en las condiciones que indicó el vendedor el Código Civil establece que será el vendedor el que tenga que hacer frente a esos vicios ocultos en la compra-venta siempre y cuando esos vicios devengan inútil la compra-venta o disminuyan tanto su valor que en caso de haberlo conocido el comprador no lo hubiera adquirido o hubiese pagado un precio menor por ello Para que existan vicios ocultos se tienen que dar tres requisitos El primer requisito es que el vicio sea oculto, que no sea manifiesto es decir, que no se encuentre a la vista el segundo que sea persistente en el momento del perfeccionamiento del contrato debe de existir en el momento del contrato y este hecho lo tendrá que demostrar el comprador y en tercer lugar debe ser grave es decir, que la compra-venta, que la cosa devenga inútil o que pierda su valor, disminuya su valor El comprador tendrá un plazo de seis meses desde que se le entrega el bien para reclamar por vicios ocultos al vendedor ejemplos de vicios ocultos conforme a la jurisprudencia por ejemplo, la compra-venta de una vivienda en la que existían humedades a causa de las tuberías las tuberías no se encontraban a la vista y solo se pudo dar cuenta el comprador cuando abrió esas tuberías también, por ejemplo, conforme a la jurisprudencia se trataría de vicios ocultos una compra-venta en la que una vivienda está afectada por una derrama extraordinaria por obras de pavimentación y también, otro ejemplo, sería cuando se compró una vivienda que se han construido con unas vigas con cemento aluminoso y también, otro ejemplo, sería cuando se compró una vivienda